Después de besarnos tanto, volví esa noche con alegría Con el manto de sombra tu dulce nombre yo repetía Y las fulgidas estrellas fueron testigos de nuestro amor Tú soñabas los latidos de mi enfermo corazón Amor, amor, que lejos estás Llorando estoy, ¿qué debo hacer? Música ¿Por qué te quiero tanto? Paso los días buscándote Recuerda esa noche de amor y llanto que derramé No beses otro labio aunque me encuentre lejos de ti Mi alma ya delira sin tu presencia no sé vivir Amor, amor, que lejos estás Llorando estoy, ¿qué debo hacer? Música 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 Música